El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magasín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios. Estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Creo que hay que darle un poquitico más de iris a esta cámara que está un poquito oscura. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Aquí comienza Impacto. Como bien lo dice el titular y vamos a meterle mucha información, mucha noticia porque hoy las noticias están bastante, bastante calientes. Hoy hay noticias muy importantes con respecto a la llegada del fiscal a Bucaramanga para anunciar importantes capturas. que se realizaron 19 procesos. Van a haber muchísimas más capturas, aparte de la de Lucho Cerrucho hoy, porque la cosa está bastante, bastante fuerte. Entonces, vamos a comenzar con los titulares de las principales noticias del día. ¿A quién impactó el defensor de la familia del transporte? Agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron al exalcalde de Bucaramanga. En Bucaramanga. Así fue la captura de Lucho Cerrucho. Por fin le dieron una alegría a los bumangueses para fin de año. Sus amigotes, los chanchulleros concejales de Bucaramanga, que vayan preguntando qué marca de cigarrillos fuma y cómo le gusta el tinto para que vayan comprando termos y le lleven a la cárcel. Ha capturado y ha imputado cargos a los servidores públicos y contratistas que intervinieron en la celebración de contratos de obra y prestación de servicios en el municipio de Bucaramanga. Chanchullos como celebración indebida de contratos y muchas cosas más. Le van a imputar al exalcalde Lucho Cerrucho. Y por eso hoy se produjeron 10 capturas de funcionarios de la alcaldía, también de algunos miembros de la iglesia manantial de Amol. Y hasta ahora es por ese chanchullo. Faltan los chanchullos del viaducto, de las megaobras, del acueducto y de otros procesos que adelanta la fiscalía. Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, manifestó cuáles son los chanchullos por más de 15 mil millones con empresas fantasma de la iglesia manantial de Amol. ¿Cuáles son los chanchullos que llevaron a la cárcel a Lucho Cerrucho? Para la demolición, adecuación y remodelación de varios impuestos. En Bucaramanga, el exalcalde Lucho Cerrucho se va a demorar por mucho tiempo en la cárcel por chanchullos de las megaobras y contratos de la carrera 27, según lo que dio a entender el fiscal. En Bucaramanga, nuevas instalaciones de la Policía Estación Centro. Así fue la ceremonia de inauguración por parte del general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, subdirector de la Policía Nacional. Como ustedes pueden apreciar, nos encontramos en el famoso puente de Cantarrana. Este es el puente de Cantarrana y la vía que comunica San Vicente de Chucurí, que a pocos metros, a menos de 10 minutos del pueblo, presenta daños totalmente graves en la vía, sin que el gobernador de Santander, Didier Tavera, haga algo. Pero Didier Tavera le paga a los periodistas para que hablen bien bonito de él y no muestren sino las carreteras bonitas. Estas no las puede mostrar, solo aquí en impacto. Esto es en Piedecuesta, en la calle del Bronx. Hay tráfico de vicios sin control. Y el alcalde Dani Ramírez les paga a los periodistas y uno detró para que solo muestren las calles bonitas y la gente caminando y contenta, pero no muestre esta degeneración de la inseguridad. ¡Qué mal, alcalde! Y eso que usted dice que Piedecuesta es segura. ¡Guau, guau, guau, guau! La construcción es objeto de una segunda fase de investigación de la aplicación guana. Pero en esta primera fase se logró identificar que el 18 de junio del año 2015... En los próximos días van a capturar y a imputarle cargos al exquerente y excontratista del acueducto de Bucaramanga, Luzmín Estúnkel, por chanchullos con la construcción de la planta purificadora o planta de anquilinos en el río Tona. Este es el video de la captura de Aníbal González Sánchez, coordinador del programa de alimentación escolar PAE, que en los próximos días también le van a imputar unos cargos al gobernador de Santander, el peor gobernador que tiene el departamento y que ha tenido. ¡Divierta ver, amado! Estamos aquí en nuestra misión especial de la protesta de los amigos motorizados. En Cúcuta, así fue la protesta de los motopiratas, donde exigen al alcalde César Rojas que termine el contrato con la policía de tránsito, porque dice que les está perjudicando el trabajo. El general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, subdirector de la Policía Nacional, presentó los resultados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga contra atracadores, adulteradores de licor, ratas de celulares, porta ilegal de almas y otros delitos. Este trabajo realizado por la policía es un parte de tranquilidad para toda la comunidad. Alba Azucena Navarro Fernández, secretaria del Interior de Bucaramanga, dijo que los resultados de la policía son un parte de tranquilidad para los ciudadanos de Bucaramanga en estas festividades de fin de año. En Bucaramanga, ¿qué tal este taxista? En plena calle 45, con carrera 19, se acostó a dormir y ni siquiera colocó luces de parqueo. Y no había un cepo, ni un agente de tránsito que lo corriera, ni un rata que por lo menos lo asustara. En el barrio Mutis, este rata fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga por atracar a un camión de Postobón. Minutos antes, les vamos a mostrar la fotografía cuando estaba campante haciendo llamadas por celular en un minutero. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el 19 de diciembre será la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Piedecuesta, anjel de Jesús Becerra Ayala, por expedir un decreto que modificara el Plan de Ordenamiento Territorial por días antes, apenas dos días antes de terminar su gobierno donde quería convertir predios rurales en predios urbanizables. ¡Qué chanchullote! Por chanchullos en Panachi, la fiscalía le imputará cargos el 16 de enero a ex directivos como Carlos Fernando Sánchez y otros miembros del gobierno de Hugo Aguilar y también cargos contra el ex director o el ex gobernador su hijo, Richard Aguilar, por chanchullos en Panachi. En el Cristo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? No, Cristo Santo, no, no diga mentiras. El Santísimo, Cerro del Santísimo. Ahora sí. 350 mil millones de pesos, eso es muchísima plata, chanchullo tan grande. Pero bueno, el 16 de enero, sobre Cristo Santo, están más locos que yo. Comenzamos con las primeras informaciones. Aquí está con la Control Master de Emisión de Carlos Ramírez, con Juan Diego Rojas en el control y en redes sociales y Sebastián Cáceres en la escenografía, iluminación y cámara de estudio. José Velázquez Pereira le da la bienvenida a las noticias. No se le olvide entrar a su Facebook y dele compartir a Impacto. Ahora sí, ¿cómo fue la captura, según Noticias TBC, que dirige Reinaldo Pérez, del exalcalde de Bucaramanga, Lucho Cerrucho? Que por fin tenemos una alegría a los bumangueses para este fin de año. Agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron al exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, debido a las investigaciones que se adelantan en su contra y que estarían relacionadas con la celebración de contratos sin requisitos legales en su administración. La Fiscalía ha capturado y ha imputado cargos a los servidores públicos y contratistas que intervinieron en la celebración de contratos de obra y prestación de servicios en el municipio de Bucaramanga con empresas relacionadas con personas de la Iglesia Manantial de Amor. De esta forma, se le imputarán cargos y se logrará establecer la suma de dinero requeridos para el resarcimiento de sus víctimas. Por estos hechos, se han librado capturas en el día de hoy y son investigados Luis Francisco Borges, exalcalde de Bucaramanga, Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura de la Ciudad, Andrea Liliana Parra, Uriel Ávila, Oscar Mauricio Benavides, Leonardo Luna Escalante, Diana Isabel Murillo, Carlos Andrés Jaimes, Gloria Azucena Durán y Fernando Díaz Garzón. En el día de mañana, el fiscal del caso ha tomado la decisión de imputar cinco delitos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado y falsedad material en documento público. Este sábado, Borges quedará a disposición de un juez de garantías quien dictará medida de aseguramiento al exmandatario de los bumangueses. Por otra parte, Martínez sostuvo que fueron imputados los cargos a la Secretaría de Educación de Santander por presuntas irregularidades en el manejo del programa de alimentación escolar PAE 2017. Qué bien, qué bien, qué alegría, qué alegría cuando me dijeron que encarcelaron a Lucho Cerrucho, Cerrucho, chon, chon. Venga, papito, ahí lo tiene por torcido. Y ojalá le metan a todos, a todos esos chanchulleros y a periodistas lambones, porque hoy ni siquiera el truco pasó la noticia en el noticiero del truco, no publicaron la captura de Lucho Cerrucho ni lo que dijo el fiscal. Increíble, ¿no? O sea, Tatán Ruiz, que está en sintonía y que nos reportó que no había sonido, pero ya Juan Diego lo arregló, lo mismo que Gustavo Rodríguez, Gribal Coronado autorizado, Carmelo Garzón Benítez, Nazle Pereira, mis primitos en Sardinata, en sintonía, Gustavo Ancidral Sánchez Velázquez y toda la familia Sánchez Velázquez en las Mercedes. Fernando Rodríguez también está en sintonía, Diego Fernando Cárdenas, Juan Diego, dice que ya hay audio, Juan Diego. John Romero, también Esperanza Gutiérrez Rueda. Igualmente saludamos a Aide Sánchez en la ciudad de Cuba, hermosa mujer, la esposa de Reyes Aguilar, mi amigo de crianza. John Day Fletcher, gracias, que ya hay audio. Bien, John Day, usted está trucha, me encanta eso. Wilson Guarín Huérfano, buena noche. Saludos, Motero, esa noticia, la entación de Lucho Cerrucho, sí que nos cae bien. Ahora falta que cojan a Rafael Horacio, a la belleza que era director de tránsito de Bucaramanga, y otros chanchulleros. Sí, no se preocupe, que van a caer. Vayan preguntándole a los amigos de Lucho Cerrucho y todos sus secuaces qué marca de cigarrillos fuman, qué libro les gusta leer en la cárcel, porque van a durar guardados bastante rato. Uy, mejor dicho, vamos a celebrar las navidades comiendo marrano, papá. Gustavo Rodríguez, José, ¿cómo le parece lo que el Canal Trono colocó esa noticia como de primera? ¿Qué Lucho Cerrucho? No, lo que pasa es que algunos periodistas, o casi la mayoría de los que están trabajando allá, son del gobierno de Richard Aguilar y otros del gobierno de Lucho Cerrucho, y son puestos por el partido que es el que a usted le gusta mencionar. No, mentiras, no mencionemos esa porquería. Carolina Arevalo Durán, Lucho Cerrucho, Daniel Leonardo, sí, claro, es que eso es. García Tarazona, desde la cumbre, muchas gracias, R.L. García Tarazona. También Químico Lucho, digo Químico Lucho que le corrió fresquito, uy, sí, a todos, no solo a usted, papá, no sea agobista, eso es a todos, eso es para todos. Juan Carlos Sánchez Cominos, en la ciudad de San Quil, el próximo alcalde de San Quil. Olga León, saludo motero, Tatán Ruiz, ya 5.8 el audio, bien, Tatán, bien. Hermancho Quintero, Diego Landazabal, la noticia que salga de los orcios, bien. Mayra Montañez, falla en el canal 930 de Claro, sí, lamentablemente hay una falla en los equipos de Televisión Ciudadana y de Claro, por lo que tanto no estamos transmitiendo por Claro. La Fiscalía de Vida Barranca, Bermesa me dice Gribal, Ángelo López, en el acueducto no conozco más de uno que hacían chanchullos con los ingenieros, ahí la entrada del Real de Minas del Parque luego, supieran cómo fue lo que valió. A esto todo eso, tranquilo, que en el acueducto van a haber bastantes, eso empieza a caer el gerente, y de ahí para abajo vienen como cayendo cocos. Javier Duarte Peña, sintonía en la vereda San Pablo del municipio de Lebris, Javier, Javier Macaro, que está en la sintonía, Sofía Rincón, en Cúcuta, Primo Cáceres, en La Esperanza 2, Germán Machuca Vera, también Claudia Patricia Arteaga Torres, Lengirón, Tatán Ruiz, Ingrid Carolina, dice qué hermoso diciembre que se va a pasar, cada vez me acuerdo que capturaron esa rata, Ingrid Carolina Mojica Tolosa, Sibundoy, Putumayo, está en la sintonía, dos al pecho y uno arriba, claro, Carolina en Sibundoy, departamento del Putumayo, Estefanía Pacheco, Iván Silva, Manuel Zanabria, Ronald Rivero, Motorraiser, Full Sintonía, Nasli Velasco, César Camacho, Nasli Velasco Torres, saludos, Yurley Mantilla, también, uy, qué cantidad de televidentes, menos, nos paremos ahí rápido porque hay más noticias, miremos ahora, qué dijo en Bucaramanga el fiscal general de la nación con respecto a esas capturas y cuáles son las supuestas mega obras que hizo Lucho Zarrucho, que dejó una ciudad, decía, es que dejamos una ciudad moderna, así como hacía el con ojo de sapo tostado, sapo toriado, perdón, y guaritico, mírelo. Ha capturado y ha imputado cargos a los servidores públicos y contratistas que intervinieron en la celebración de contratos de obra y prestación de servicios en el municipio de Bucaramanga con empresas relacionadas con personas de la iglesia Manantial de Amor. que identificó la fiscalía y son de contratos de obra y prestación de servicios en el municipio de Bucaramanga con empresas relacionadas con personas de la iglesia Manantial de Amor. Que identificó la fiscalía y que ha permitido que un juez de garantías librara las órdenes de captura que conoce hoy la ciudad. Para la época de la elección del alcalde Luis Francisco Borges, personas cercanas a él, entre ellas familiares, constituyeron antes de la posición y previamente varias sociedades. Sociedades estas que lograron hacerse a varios contratos posteriormente de la administración municipal y así accedieron a distintas formas de contratación por un valor que asciende a 15 mil millones de pesos. Todas estas personas tenían un denominador común, eran feligreses de una iglesia que se llama Manantial de Amor. Las empresas creadas recibieron la financiación del señor Leonardo Luna Escalante, quien además tiene parentesco con el exalcalde Borges y es... Bueno, qué bien, qué bien, fiscal. Eso es lo que queríamos nosotros, que en Santander llegara, pero estas capturas no son porque sí, estas capturas fueron gracias a unos muy, muy connotados líderes comunales y a lo que hizo el alcalde de Bucaramanga. Es que esto no es porque el fiscal y los fiscales fueran muy inteligentes, no señor, es porque Ramiro Vázquez, un veedor ciudadano de Bucaramanga, que ojalá sea alcalde o concejal de Bucaramanga ese señor, qué sabiduría la que tiene don Ramiro. Y lo mismo otros dirigentes comunales, entre los que se encuentra Libardo Estupiñano y muchos, llevaron pruebas de todos los chanchullos que había en el acueducto, de todos los chanchullos que había en la alcaldía. El mismo alcalde Rodolfo Hernández interpuso todas las denuncias penales y vea, por fin le está sonando la plauta a nuestro alcalde, debemos apoyarlo 100%. Y gracias a los que me dicen, José, ahora sí firme para la alcaldía para seguirle dando esos chanchulleros. Sí, para allá vamos, claro, con el apoyo de Dios Todopoderoso y ustedes, ahí estamos. Eduardo Mogollón, van cayendo poco a poco, Germán Choquintero también, dice Marta Patricia Delgado Méndez. Bueno, ya no va a leer los comentarios, Luis Francisco Contreras Chávez, las tías de Lucho Serrucho llevaban y planchaban ropa ajena en San Andrés, Santander y resultaron con casas de 1.500 millones en retocos de gol. Uy, qué tal, así es que eso, venga, me contrato por 15.000 millones de pesos. Falta de los aguilares con el monumento del Cristo Ladrón, me dice, me dice Gustavo Rodríguez, luego lo que te lo cosí es. Fernando Rodríguez y el Insulay Pacheco, Manuel Sanabria, Samir Yusef, técnico de motos, Manuel Sanabria, quiero comprar los tamales de 35 millones, cariño de madre, esos son los chachullos, no de Juan Frento Lima, ¿no? Pablo Andrea Torres, Cáceres, San Francisco Rivera Rey, Rora Rivero, Mauricio Burgos Corredor, Alfredo Fonseca, Antonio Felipe Hernández Barbosa, mi amigo el abogado de los Catrechimbas con César Robles Pito y su esposa, estoy esperando las imágenes, Mónica Pérez, Carlos Eduardo Pérez Castellano, Don Bernardo Pérez, presidente del Club Pulsar Bucaramanga, bien, Milena Ramírez, Carlos Pepe Prada Rondón, Robinson Rueda, Germán Machuca, Javier Campos Forero, en Santa Marta que está en vacaciones, oiga, no hermano, deje de ver impacto en Santa Marta, porque descanse un momentico, este programa es muy malo, no lo vea, no mentiras, no mentiras, ustedes son los que saben, Jairo Navarro, Sofía Rincón, Ángel Pinzón, Nico López, Nadie Velasco, Marta Vesga, Gloria Pérez, César Serrano, John Day Flecher, y así quiero ver a Juan Manuel Santos, y ojalá caigan también en las mismas, Yurley Mantilla, Bianchi Dac, Iván Silva, Yolanda Mantilla Quiñones, qué bonito, mi futuro, qué bueno, mi futuro alcalde, gracias Yolanda, con el favor de Dios vamos a ser, porque solo ustedes son los que quieren, que nosotros, yo, José Velasquez, que sea alcalde, muy bien, César Serrano, John Day Flecher, y se le fue el audio otra vez, escuche, Juan Diego, qué pasó, no, aquí yo tengo audio, está bien, Robinson, Moreno Jaime, yo tengo audio aquí, Wilson La Torre Aéreas, el ingeniero de Mutiscua, también del Club Catre Chimbas, Juan Carlos Sánchez Cominos, en San Gil, bien, y a su hermanita Elizabeth Sánchez, a su mamita, Moni Gutiérrez, hola, mujer bonita, una de las mejores jefes de mercadeo que yo he conocido, Toño Radical en Cali, ¿cómo le parece Toño? Los chanchilleros están cayendo, Aide Sánchez, Germán Chonquintero, Nathle Pereira, Lady Villamizar, uy, la hija de mi querido amigo, que ya está en el cielo, Nathalie Villamizar, El Insular Pacheco, Fernando Rodríguez, Miguel Ángel, Dávila Plaza, Bayron Esteves, Seguridad Guarantá, Rafael Perea, doctor Perea, el médico internista, le quito el sombrero, usted que es una gran persona con sentido social, sí, doctor, están cayendo todos los chanchulleros, usted, yo creo que debe conocer mucho de ese cáncer, sobre todo cuando examina un político, ahora usted que es internista, hijo de madre, Javier Peña, Duarte Peña, ¿será que nadie me ha implicado? Sí, hasta ahora va a empezar a caer, tranquilo, no es amane, que esa Navidad va a llegar como un arbolito, bien cargada de puros ladrones, Albeiro Vargas, saludos para Victoria Albeiro, Gribal, bien, ya que hay, Betty Sánchez Velásquez, Carmelo Sánchez, Palabra de Vida, y la familia Aguilar nos sintoniza, Diego Armando Monero Mantilla, George Mantelles, hoy Dios mío, mucho, 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 seguimos, vamos con más noticias, por supuesto, vamos con esta noticia, y esto tiene que ver con lo que dijo el fiscal Nelson Humberto Martínez, cuáles fueron los chanchullos por más de 15 mil millones de pesos, con la iglesia manantial de amor, ¿por qué metieron a la cárcel también a un hombre como Clemente León Olaya, que había estado en varias alcaldías y también estuvo en la gobernación de Santander? Imagínense, esa gente sabe quién pone para que los dejen robar. ...obras de reparación de parques, de instalaciones eléctricas y podas de áreas públicas, aquí, en la ciudad de Los Parques. En la contratación de estas cinco empresas, presuntamente se habrían omitido los principios que obligan la selección objetiva del contratista, como lo ordena la ley, lo que habría beneficiado a algunos feligreses de la iglesia o de entes relacionados a esos feligreses. Las empresas contratistas habrían presentado propuestas con sobrecostos que, según las indagaciones de la fiscalía, podrían llegar hasta el 30% del valor de los mercados. del mercado. En algunos casos, los contratistas a su turno subcontrataban con el señor Lunes Calante, quien, quien, como ya se dijo, sirvió de financiador y promotor de algunas de estas empresas en las evidencias que tiene la fiscalía. Barrilla Bar clásicos y antiguos invitan directamente desde Venezuela la Big Bang del Nuevo Milenio, Los Melódicos. Los Melódicos. El ritmo inconfundible de Colombia, Los Iobanos. Desde Cali, El tenor de la salsa colombiana, Wilson Mannioma. Saoco. Wilson Mannioma. El concierto más exitoso y esperado, El baile del año. Viernes 24 de noviembre, en Parrilla Bar clásicos y antiguos, Día Fiedecuesta. Invita. Eso. Seguimos en impacto. No me le... Por favor, al final de ese comercial, bórremele esa partecita, que ya no me pagan pauta a mí. Centro Médico Clínico de Bucaramanga. Están en sintonía en este instante los guardias de seguridad Delta. Se llama Edward, Esperanza, William y Robinson. En motoparking, la 52B, Jason Vila, un hombre de Dios, un cristiano, que está feliz porque esos malos testimonios de esa iglesia manantial de vida es lo que hace que las personas que necesitan de Dios no se acerquen, porque hay personas que definitivamente no tienen a Dios en su corazón y hacen chachullos, se alían con los corruptos, pero le venden el alma al diablo y pero le cantan alabanzas a Dios miserables. También para Yanet Castaño, Kevin, perdón, los amigos de Seguridad Acrópolis, Leonardo Marín, Marinelli Grimaldos, también nos están sintonizando, y José Arismendi, muchas gracias. Igualmente, saludos al sargento Nelson Flores, que está en sintonía, y a su mamita, doña Bernarda Morsalva, en el barrio Santander. Igualmente, saludamos a mi amigo Asensio, a Juan de Dios Asensio, el gran líder que está en la sintonía en este instante, y lo mismo para la señora Ampar Asensio, en el Mutis, Pedro Díaz, y Sangre Negra, el Sangre Negra, Pedro Díaz. También para Yair, para Álex, todos los muchachos que siempre nos sintonizan a Díaz, y los amigos de, bueno, todos tantos amigos que tenemos, lo mismo que Andrés Martínez, saludos moteros, Germán Choquintero, Robinson Quintero, desde Miraflores, Giovanni Hernández, bien, Giovanni, está bien. Noemí Mejía, gracias, eso se está haciendo justicia, ellos robándose la plata, y aquí en el barrio Los Colorados, y Pablón, las carreteras son una basura, totalmente de acuerdo. Carmelo Benítez, no hay, no, sí hay audio. Andrés Martínez, desde Florida, Noemí Mejía, gracias, hermoso programa, por nuestra verdad, ámpis, claro, hay que contarle tabla y la verdad, y alegrarse cuando los corruptos caen, cuando los malos caen. Aquí le doy malo, le doy palo a los corruptos, a los torcidos, a los ratas, sean lo que sean, grandes o chiquitos, de cuello blanco, ratas de alcantarilla. Paula Álvarez, palabra de vida, estamos en vivo con el canal 29, TVC en zona centro, claro, TVC, bacano, bien. Lo mismo, Paulito Mejías, en el norte, Mónica Álvarez, a los pensionados de colorados, en el sector de Patio Bonito, que también nos están sintonizando. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio, en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros, con el grupo Manejar. Pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. No se le olvide que hay unas abogadas muy buenas, muy arrechas, y además que son cristianas. ¿Por qué? Porque cuando usted se parte un brazo, usted se parte una pierna, sufre un accidente de tránsito, usted tiene derecho a una reparación económica que le entrega el SOAD, por derecho al SOAD. Usted ya no tiene que pagarle, como a otros abogados, que hay que pagarle 80 mil, y 100 mil pesos la consulta. No. Usted les paga a ellas solamente después de que ellas le ayuden a recuperar la plata, después de que ellas le ayuden con la retribución económica. La doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González, mujeres de Dios, mujeres bendecidas. 318-397-1558, 321-408-6365. Saludos para Wilson La Torre Aries, Paula Álvarez, Palabra de Vida, Juan Camilo Blanco Orozco, buena operación de la Fiscalía, Juancho León, Cómbita, Juan Camilo Blanco Orozco, qué tan macha la corrupción, José, pero gracias a usted, no es un fiscal santandereano, arrecho, mano. Serrano Javier, güey, que está en la sintonía. Gonzalo Basto, Blasto, Basto, Basto, Basto. José, saludos de Seguridad Global, presente, Luz Marina, también los sintoniza, Gustavo Rodríguez, José, acá el Canal Tró, los va a boletear por no dar las noticias de la rata de Lucho de Lucho. Eso olvídense, no es que hay periodistas lambores, periodistas vendidos, muertos de hambre. Yo por eso, gracias a Dios, ustedes ven que yo aquí no tengo pauta oficial, la única pauta que tengo es la que Dios me da a través de empresarios que dicen, don José, ¿cuánto vale una publicidad en su programa? Porque este programa vende y lo ve mucha gente, porque decimos las cosas de frente y sin miedo y la hora también, ¿no? O Mayra Ordús, desde la cumbre, y Guillermo, y Alfredo Gabriel, ¿cómo es? Gabriel Alfredo Montero, amigo, recuerdo de Venezuela, compartimos muchos momentos y excelentes rodadas en Margarita, Venezuela. ¡Ah, claro, Gabriel! Claro, ya me acordé de ti, hermano, claro, en Venezuela rodamos mucho nosotros, bacano, ¿no? Elcita Gutiérrez, Mundial de Radiadores, Gerardo Arguello, Juan Camilo Blanco Rosco, bien, que hasta el tró, vieron hasta el final, Luis H. Parada, muy bien, todos los que están en sintonía. Vamos con noticias, ¿sí vamos con noticias? O vamos con la cazuela de Roger, vamos a comer una cazuelita. ¡Oh, mire! También en almuerzos corrientes, bandeja paisa, calle 54, 17, B39, diagonal a pasajes de Copetrán, está la cazuela de Roger, mire, esta deliciosa corvina, frita, deliciosa, o si usted la quiere marinera, también, con mucho marisco, o quiere una cazuela de marisco, de 8, de 10 o de 15 mil pesos, en la cazuela de Roger, o el sancocho submarino, o este pescado frito, sierra, lebranche, cojinúa, o otro pescado, ¿cómo se llama? Corvina, que también viene así, en esta preparación, con mucho marisco. Seguimos en impacto. Vamos con la quinta, ¿cierto? La Policía Metropolitana de Bucaramanga, inauguró la nueva estación centro, que en las antiguas instalaciones del acueducto, aquí con la presencia del señor general, subdirector de la Policía Nacional, el señor general Ricardo Alberto Restrepo Londoño. ¡Gracias! 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 Para el otro. Bueno, estas son las antiguas instalaciones del acueducto, recuerdan ustedes, ahí en la calle 30, la Policía Nacional, con el Ministerio de Defensa, construyeron esta sede, ahí estuvo mi amigo el jefe del Frente de Seguridad de la Zona, con mi amigo el general Lenzo Ramírez, que ahora es comandante de la región sur de la Policía, comandante de la región 5, creo que es muy bien, excelente trabajo, y bueno por ese comando, que antes era así, ahora va a quedar diferente, vaya a verlo, y ahora que ahora es muy bonito. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. ¿Qué tal? La nueve de la noche, 32 minutos, dice aquí en la parte derecha, ahí, para que ustedes estén pendientes que este programa es en vivo. Saludos para mi amigo Jonathan Ruiz, una persona que aprecio mucho, a su esposa bella, que también nos está sintonizando. ¿Quién es la esposa de Jonathan? Caramba, no me dijo. Saludos para María Angélica Vargas, para Fernando, de Quién se comió la gallina, que nos está sintonizando esta hora, qué bendición. Lo mismo mi amigo Fernando Martínez, de la Casa de Fercho. Hoy vamos, más tarde, todo el mundo se va para la fiesta del año, la fiesta del año, sí, con los melódicos, la villos, con Wilson Mayoma, toda esa gente. Jorge Orduz Ariza, dice, José, mire qué rica está la sopa aquí, en la restaurante Dinamar, tres mil pesos, y me alcanzó para mí y para mi mujer. Uy, qué verra que era, hermano. Saludos para mi gran amigo Jorge Orduz Ariza. Lo mismo que para Vidal Pinzón, del barrio Esperanzados, que está sintonizándonos, bacano, bien, Vidal. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, 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 excelente, bien, bacano que eso. Vamos con televidentes. O vamos, no se le olvide que hay que lancar cámaras y alarmas, lancar cámaras y alarmas, le tiene a usted la seguridad para ahora que usted está en fin de año, mientras se va a visitar a la abuela, a la que sea, a la familia, usted puede peligrar o correr peligro su casa, su negocio, porque los ratas están al pie. Por eso compre las cámaras de videovigilancia, lancar cámaras y alarmas. Cámaras de inquivision, cámaras de alta, estamos en la era de la alta precisión, usted no solamente compre la cámara, sino compre la alarma sonora también para que al menos espante a los ratas, porque hay ratas que solo, hay personas que solamente compran la cámara, y sí, grabaron al rata, me lo vieron en el video de los tres o cuatro días que lo robaron, pero la alarma no le suena cuando les entra, entonces hay que grabarla. ¿Dónde se compra? Lancar cámaras y alarmas, ¿qué? ¿Dónde queda? Queda en el centro comercial Gratamira, en el segundo piso y en el centro comercial Bucacentro, tercer piso, digan que andé parte José Velázquez. El número de las abogadas, que le coloque el número de las abogadas otra vez, tres, la doctora, ¿cómo se llama? La doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González, 318-397-1558, 321-408-6365, a todo negocio donde usted vaya, diga que va de parte de impacto, y verá que eso se fijo. Hugo Paúz Matajira, desde el barrio Los Héroes, Luis H. Prada, de San Gil, bien, Luis H. Uy, en San Gil van a haber unas capturas, las berracas en los próximos días, según nos dijo el fiscal general hoy, aquí en Bucaramanga. Diego Forero, Diego, mi hermanito, un placer saludarlo, a usted, a su bella Silvia, su esposo, una mujer trabajadora, a sus muchachos, allá donde yo confío que me arregle la llanta de mi moto, porque el escalibro es perfecto, les colocan válvulas buenas, además, si les colocan el gel antipinchazo, porque usted va viajando por carreteras, se le pincha la moto, baila, toca ya el empujado, que echarla en un camión, porque no tiene cómo despincharla. Entonces, yo le echo el gel antipinchazo, para que en caso de que una patachuela, un vidrio, una puntilla, o una lámina, lo que sea, me pinche la moto, pues el gel antipinchazo sella, y usted puede seguir rodando, hasta donde usted pueda echarle, arreglar la llanta, perfecto, ahí donde mi amigo Diego Forero, también es a la American Motos, comprar las llantas, llantas de todas las marcas, para todas las motos. María Elena y la Itón, Leonor Ortiz, también está en la sintonía, en Luis Estela, en el Guizamón, en Nelson Eduardo Suárez, Vera, el enfermero, bien, Nelson Suárez, en sintonía, el enfermero, hoy me lo encontré en la fiscalía, nos saludamos, no, bacano. Heriberto Sánchez Ayala, José, falta las ratas de la ESA, uy, sí, y cuidado, porque hay un señor que se llama Carlos Alberto Gómez, que es candidato al Senado de la República, por el partido uribista, un tipo que, lo único que le ha hecho es mal a Santander, porque recuerdan que Carlos Alberto Gómez, fue presidente de COGAS, ¿cierto? Y vendió COGAS, ¿se lo vendió a quiénes? Se lo vendió para Bogotá, luego fue gerente de la electrificadora, luego el alcalde lo puso como presidente, o no sé qué, de la Junta Directiva del Acueducto, pero cuando se acordó el alcalde, de que ese señor era amigo de la hosteminesa, y que estaba favoreciendo la minería, por las que quieren envenenarlos el agua, ah, pues, el alcalde lo sacó, y por eso también sacó a la gerente del acueducto, bien alcalde, pero pilas con ese señor Carlos Alberto Gómez, que dice que va a presentarlo, Uribe como el candidato al Senado, cuando ese señor no ha hecho nada por Santander, o sea, es un político más que llega a hacerle daño a Santander, vendió la empresa Santanderiana de COGAS, ah, y ahora es que ha aliado con los árabes también de Minesa, por Dios, y así, hay mejores personas para elegir, si es que quieren tener candidatos del Centro Democrático en Santander, por lo menos este médico que tiene un centro de radiología, espérense, Quintín Herrera Quiroz, acuérdense ese nombre, ese sí es un buen candidato al Senado, y no otra gente que no hace las cosas bien, J. Monsalve, Dios lo cuide, amén, eso es lo más importante, Dios me cuida para hablar de frente y sin miedo, y cuando se encalde la misma vaina, vamos a hablar de frente y sin miedo, sí, con la misma línea y por el mismo movimiento del alcalde Rodolfo, de lógica, ética y estética, Jesús Botello, dice José, ya era hora de que abrieron el caso de Lucho Cerrucho, sí, claro, no, eso fue gracias a las denuncias que hizo el alcalde Rodolfo Hernández, y a los veedores ciudadanos de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán Orozco, José, el carrusel de la iglesia está al alcalde, y los ponen en celda de castigo especial, y esta casa por cárcel, no la entendí, bueno, no leí bien, Norita Camargo, la enfermera Nora Camargo de la clínica de Chicamocha en urgencia, saludo, claro, como lo atienden a uno bacano a esas mujeres, qué bendición, es una apostolada porque esas mujeres sacrifican mucho, Carlos Uribe Lesme en Florida Blanca, bueno, noticias, 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 vamos con cuál, en San Vicente de Chucurí, mire el mal estado de la vía, esta belleza que tenemos el peor gobernador de Santander, sacando pecho, pagándole a los del Troy, mire las carreteras como están, escuchemos lo que dice este reportero, o lo que me lo dio en el principio del video. Como ustedes pueden apreciar, nos encontramos en el famoso puente de Cantarranas, la vía que está habilitada para salir de San Vicente de Chucurí, y solo a 10 minutos del pueblo nos encontramos con esto. Como ustedes lo pueden observar, ni una turbo pequeña puede salir del pueblo, por esta vía. Esta supuesta vía es la que está habilitada para carro, camioneta pequeño, yo no creo que una camioneta, que no tenga doble, vaya a salir por esta vía. ¿Vieron el estado de la vía? Terrible. Pizzería Álvarez, pizzería Álvarez, pizzería. No, no, mentira, no soy capaz de hacer la voz de Richard Camargo, pero vea qué deliciosas las pizzas que ahí venden, todo el mundo va a comer una deliciosa pizza, una choripiza de platanito, la ranchera, la llanera, la hawaiana, la de pollo, la de champiñones, la choripiza, no, mire, todos estos muchachos, bien con todas las normas sanitarias, por eso es que pizzería Álvarez se llena, porque van a comer todos y los clubes de moto van a ir a comer también allá y pizzas completas para que usted, muy baratas, muy ricas, con una pizza, yo con una porción de pizza comen dos, yo no soy capaz con una sola, a la mentira, estos muchachos aquí de TVC tragan más que una boba en dieta, pero yo sí me como la mitad nomás, pizzería Álvarez, pedidos 316-495-76-86, vaya a la calle 33-35-35, pizzería Álvarez. Seguimos, rápido, vamos con noticias entonces, o qué vamos, ah bueno, vamos con nota, mire cómo en Piedecuesta, en la calle del Bros, esta es otra belleza de las del alcalde de Piedecuesta, le paga un noticiero del canal Tropa, que hable bonito de ellos, y gasta plata, pero mire, hable bonito, pero cuidado, estas imágenes no las pueden pasar en el Tropa, cuidado, aquí en impacto sí, le mostramos las calles vueltas, bueno, no digo la palabra, le mostramos también las calles llenas de viciosos, de marihuaneros, de atracadores, vean la calle del Bros, cómo meten bazuco, vicio, ah, pero en el programa que sacan el Tropo, dice que la calle es, que una Piedecuesta más segura, que una Piedecuesta segura, y muestran unas calles iluminadas, bonitas, pero quién sabe cuándo grabarán eso, ah, pero vean, esas imágenes no las muestran, ¿por qué? porque no les conviene hacer que arman al alcalde, que les paga a esos periodistas muertos de hambre, entonces, aquí sí, de malas, si no me quieren los periodistas, pero vean, aquí, yo sí les muestro la realidad a los viedecuestanos, porque el alcalde paga bastante plata, para que hable bonito, pero no muestra todas estas porquerías, ni trabaja, y la gente Piedecuesta es la que sube los atracos, la inseguridad, todos los días más marihuana, más muchachos en los colegios metidos en el vicio, por todos ellos. La esquina del motociclista en Bucaramanga es, Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la ciudad, contamos con los mayores estándares de calidad, y modernos diseños, visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia, ventas al por mayor y al de tal, aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores productos. Bueno, seguimos el impacto, el gerente del acueducto Gustavito Rodríguez, ese no se ganaba 30, se ganaba 37 millones de pesos, le pagaban 4 celulares, no necesitaba uno, pero le pagaban 4, tenía chofer, tenía camioneta blindada, tenía secretaria, bueno, no sé si las amantes o las mujeres, o lo que tuviera, se lo pagaban el acueducto también, pero increíble, ganaban muchísimo más de 48 millones de pesos. Y bueno, Gustavo Rodríguez, el gobernador Díguez, ahora no ha hecho nada, está dormido, pero para el lado de él, sí, 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 Marianela Laitón, Heriberto Santos, allá también está en sintonía, Carlos Cordón Liscano, desde Pidecuesta, bueno, hay muchas personas que nos están viendo, Dios les bendiga. Noticia, noticia, ah, pero primero no se les olvide que, que hay que ir a comprar un delicioso pollo asado, o llamar, pollo asado con papa maduro y arepa por 20 mil pesos, pollo labrador por 23 mil, usted lo puede pedir al 658-4100 para que se lo lleven a domicilio o por WhatsApp, 322-829-3609, vaya, también puede ir en la carretera antigua, a la avenida 60, al lado de los semáforos, yendo para el Carmen, ahí está, prueba del pollo barbecue de Machiquen, saludo para la señora Gisela y su esposo, Rebeca Rolón Jaime, está en la sintonía también, saludo motero para nuestro amigo Fabián Darío de Jesús, para Jomagá Juan José Manuel Garzón, líder de los motoclubes de Bogotá, lo mismo que para el señor Antonio Muñoz, en Bogotá, que también nos sintoniza, gracias, a Oscar Peña, más conocido como Champiñón, a Chucho Flores, el jardista, igualmente saludamos a Fernando del Real, otro jardista también, saludamos, bueno, tenemos muchos amigos en Medellín, como William Bolívar, también tenemos a Iván Montoya, tenemos a Borrete, a la señora Martalia Villegas, en Puerto Berrío, tantos amigos, a Jenny Juliet Triana, se ve en Puerto Boyacá, tenemos a muchos amigos también que nos ven en Ecuador, Quito, Ecuador, Javier Gómez, el petrolero, también para Carlos Mera, en Ecuador, para Carlitos Reyes, en Trujillo, Perú, para Che Mario, en Viña del Mar, el que hace el encuentro de jardista ahorita, que va a venir este mes de noviembre, en Viña del Mar, en Ciudad de México, saludamos al señor Francisco Gartúa, director de Expo Moto de México, también, igualmente saludamos a nuestro amigo, el Zarco, que está en la Ciudad de México, en Guadalajara, Estado de Jalisco, saludamos en este momento a nuestro amigo, se me olvidó, Irán Murillo, y el Chavo B8, al odontólogo también, bueno, en México, en la provincia de Yucatán, también nos están sintonizando, en Guatemala, Armando Soto, que está en la sintonía, en la familia Zabalos Turcos, en Panamá, Ciudad de Panamá, en San José de Costa Rica, Ricardo Chinchilla, a Xiomara Barrientos, todos los que nos sintonizan, qué mente, ya casi me parezco al alcalde, no mentiras, todavía no, se me sabe mucho. Bueno, en Cúcuta, ah no, perdón, vamos con cuál, cómo en los próximos días, se van a producir más capturas, a quién van a echar mano, el 19 de diciembre, será la audiencia, imputación de cargos, para el exgerente del acueducto, Ricardo Stunkel, y también para algunos funcionarios, de acueducto y los contratistas, por el chanchullo de la planta, los angelinos, que el alcalde de Bucaramanga, denunció, y puso los sobrecostos, y puso todo, devolvieron la plata, pero el delito se cometió, o sea que los van a echar a la cárcel, qué bien. La construcción es objeto, en medio de una segunda fase, de investigación, de la aplicación WANET, pero en esta primera fase, se logró identificar, que el 18 de junio del año 2015, se suscribió el contrato, en el 2017, entre la empresa, y el gobierno de Bucaramanga, cuyo gerente general, en ese momento, Luis Bines Stunkel, García, y los consorcios ciudadano, estaba representado, por Aurelio Ignacio López Mier, el objetivo era, la construcción, de la planta, de tratamiento, de agua potable, de los angelinos, y de la planta, de tratamiento, de los nodos de Bucamanga, y la puesta en marcha, del sistema, de regulación, del río, que se utiliza, en el base, que todos ustedes conocen, el costo del contrato, fue de 41 mil millones de pesos, recibimos una denuncia, del gerente, de la empresa, de acueducto metropolitano, según esa denuncia, que el contralistista, había realizado, manejos indebidos, al anticipo, que correspondía, al 30% del valor del contrato, es decir, un poco más, de 12 mil millones de pesos, durante la investigación, se encontró, entre los dos asuntos, que con ese dinero, se hicieron pagos, Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios 685-1588, los esperamos. 1588 es el teléfono de Mi Viejo Sazón, para que pille el domicilio, recuerde que es gratis, desde la calle 56, hasta la avenida La Rosite, desde la carrera 27, hasta abajo, hasta la 15, son gratis los domicilios de Mi Viejo Sazón, almuerzos valen 7 mil, 8 mil, y hay 18 platos diferentes, con cabrito, con carne oreada, con carne asada, con carne a la brasa, con sobre barriga, con hígado encebollado, con pollo, con bagre, con bocachico, con mojarra, con filete de róbalo, de todo. Si usted no quiere comer rico, es porque usted es un, bueno, no, es una persona que no le gusta comer bien, pero usted debe ir a Mi Viejo Sazón, además muy barato, como comimos hoy, vea, yo me comí hoy, ¿qué fue lo que comí? carajo, me olvido que estuvo tan bueno, ah, hoy un bocachico frito me comí, pero yo le dije, venga, usted me puede dar un poquitico de sopa del día, y no me la cobra, no, chévere, y otro señor también pidió, dijo, denme un platico de sopa, y se lo dieron, y se dice, ¿qué era la sopa del día? Una sopa de mazorca espectacular, rica, mañana, si Dios quiere, vamos a ir a comer o sopita de menudencias, o champaña, que es muy rica, con eso queda uno full, y eso que yo pido media, imagínense, donde le sirvan a uno una, es muchísimo grande, Seguimos, en Cúcuta, ¿cómo fue la protesta del alcalde? Ah, no, perdón, perdón, ¿cómo fue el video de la captura del coordinador del programa de alimentación escolar PAE, en Santander? Por lo que en los próximos días también le van a echar mano a Didi Artavera, también lo van a coger, escuchemos desde el comienzo de la captura, ¿cómo fue? Buenos días, tres cuyanos, siete y uno, ¿se permite suceder que esta no va? Aníbal González Sánchez, coordinador del programa de alimentación PAE en Santander, por los chanchullitos, entonces, después de que este y la secretaria de educación prendan el ventilador, van y cogen a Didi Artavera, el peor gobernador, escuchemos. Don Aníbal, en este momento le estoy notando su lectura, proferida, bajo el espoa número 68-001-608-77-7-2016-0033, proferida por el juzgado de Bucaramanga, juzgado 20, juzgado quinto, penal de garantía de Bucaramanga-Santander. En este momento, usted tiene la captura, ¿por qué concepto? ¿Por qué igual de? Sí, señora, mire, el delito de contrato sin cumplimiento del 25 negado. Sí, señora, en este momento, el delito de su captura, usted tiene derecho, la orden de captura es la 3-0-25, pero usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada, tiene derecho. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Dos al pecho y uno arriba. Seguimos. Saludo, Montero, Ariel Quintero en Barranquilla. ¿Cómo le parece? Capturaron al exalcalde de aquí, Lucho Cerrucho, por todos los chachullos. Y eso hasta ahora es por el programa, por el contratico de 15 mil millones de pesos. Solo por ese nomás y por el sicariato del pastor, no sé si está involucrado, que mandaron a matar para que no hablara de los chanchullos del contrato. Pero, por eso ya capturaron. Falta los chanchullos del bladucto de la novena, del mesón de los pícaros, aquí en la 27 con quebrada seca. Falta los chanchullos del tercer carril, que también le van a echar mano, parece que a Richard Aguilar, porque está metido en eso y al actual secretario de Obras Públicas del Departamento de Infraestructura, también parece que le van a echar mano. Uy, a muchos. Uy, y otros se los vamos a poner a bailar. Vamos, que viva diciembre, lleno de alegría. Hay una vainita así bacana. Ariel Quintero en Barranquilla, bien. Nancy Maso, desde Barranquilla también. Un abrazo. Que mi Dios te bendiga. Amén. Que me cuide mucho. Dios me cuida. Las oraciones de ustedes es lo que hacen que Dios me cuide para que no hay periodista que hable de frente y sin miedo y con mamadera de gallo contra los ratas. José Velázquez. Los otros son lambones, vendidos. Leo Chacón, también nos está sintonizando. Carlos Villegas, pero Lucho no va a hablar a la fiscal. Fallan armándole a Castellanos desde Bogotá, bien, bien, bien. También a Chuchín Flores en Bogotá. Ariel Quintero, Samuel Hernández Rueda, Carlos Arturo Uribe Lesmes, Eliseo Gelbe, bien, Eliseo que, ah, Eliseo también está feliz porque capturaba Luchos de Rucho. Fabián Arguello, Juan Armando Leal, Castellanos, Jota Monsalve, cuando empiecen a cantar en la cárcel van a caer las otras ratas. Sí, seguro, seguro. Gustavo Rodríguez, que se pegó el audio, me están diciendo, pilas con eso. Yo lo estoy escuchando bien en el celular. Eliseo Gelbe, de la Comuna 7, Ciudad de la Real de Minas, la buena. Están que caen los políticos, Gustavo Rodríguez. No, no, Gustavito está bien. Ariel Quintero, que dice buena por esas zapateros, parceros, reportando sintonía. Carlos Villegas, también está en sintonía. ¿Quién otro? ¿Cómo me puso pálido? Que pelucho, que le voy a robar. No, me vive aquí a José. Así es que se festeja aquí también contento. Rafael Flores, no es que uno se alegre de las desgracias de escenas, sino de la justicia, que por fin llega, y de la justicia divina también, que es la más importante. Carlos Fernando Zambrano Rugele, reportando sintonía en el norte. Natalia Martínez, Hernandario Flores Santana. Bien. José, saludos de Tronchatoro. Bien, bacano, bacano. Vamos rápido. ¿Con qué vamos con noticias? Vamos con lo que dijo el general Ricardo, ah, no, el alcalde de Cúcuta. ¿Por qué protestaron los motopiratas en Cúcuta? Dice que porque les quiten la policía de tránsito. ¿Será que la van a quitar? Si son los que han producido resultados en Cúcuta contra la piratería y los ratas. Mire, pero va a protestar. Más atropellos. Señor César Rojas, queremos ese empleo y queremos un grupo élite, pero para la seguridad ciudadana. Pero perfecto, esto es lo que dicen los motorizados aquí. nomás el grupo élite están atropellando a las personas de bien. ¿Por qué no van a agarrar de verdad a los delincuentes? La policía se hizo para proteger días y bienes, no para dañar a la ciudadanía, no para atropellar, no para enamorar mujeres, no para joderse en la gente de bien, en la gente pobre. Por Dios, sabiendo que en Cúcuta no hay empleo, no hay nada, y se están jodiendo. ¿Qué está haciendo, señor alcalde? Por Dios. Fuera, alcalde, fuera, fuera, señor alcalde. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto, amigos. Más de dos mil motorizados por las calles de Cúcuta, ahora por la calle 10, con la avenida 4, el centro de Cúcuta, están sumándose al viernes. Pensaba, ¿no? Que los piratas en Cúcuta también se tomaran a las calles y que saquen la policía. No, señor, está bien. La policía le ha puesto orden a esa ciudad que era una ciudad de nadie. Cúcuta es una de las peores ciudades para manejar. La incultura de la gente es peor que la de Bucaramanga. Eso sí es cierto, porque ha llegado de todo también. La parrilla bar clásicos y antiguos invitan directamente desde Venezuela la Big Bang del nuevo milenio. Los Melódicos. El ritmo inconfundible de Colombia. Los romanos. Desde Cali. El tenor de la salsa colombiana. Wilson Mayoma. Saoco. Wilson Mayoma. El concierto más exitoso y esperado. El baile del año. Viernes 24 de noviembre en Parrilla Bar clásicos y antiguos pía a pie de cuesta. Invita. Seguimos. Ya saben ustedes, Parrilla Bar, los baile del año. Hoy mismo es, ¿no? Seguimos. Saludos para los amigos de la haricorera allá donde mi amigo, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, mi amigo, mi amigo. Ahí se me olvidó. Por Dios. Edgar Trujillo. ¿Qué dijo el general Ricardo Alberto Londoño Restrepo? Restrepo Londoño, perdón. Soy director de la Policía Nacional contra... Perdón. Sobre lo que hizo el general Juan Alberto Libreros y sus hombres de la Policía Metropolitana de Bucaramanga contra los ratas de celulares, licor adulterado, contra los que hacen porte ilegal de armas. Voy a llamar el preámbulo a ese plan especial que la Policía Nacional tiene ya planificado para esta época, esta temporada vacacional, esta temporada navideña, perdón, y año nuevo. Un plan que será presentado por nuestro director la próxima semana y en el que, como en este caso, en este plan de la Ruta por la Seguridad y la Convivencia, nosotros invocamos el acompañamiento y la solidaridad de todos los colombianos, muy específicamente de los bumangueses y de los altanderianos, para que estas sean unas fiestas con mucha tranquilidad, para que estas sean unas fiestas muy seguras. ¿Por qué no decirlo? De pronto las más seguras de los últimos años. Y las del año 30 tienen que ser las más seguras de los últimos años y así tenemos que ir avanzando en la recuperación de la confianza, de la tranquilidad y de la convivencia de todos los colombianos. En la recuperación de nuestra tranquilidad para celebrar esto en armonía, con el disfrute familiar y, por supuesto, con esa esperanza que todos... ...trabajo realizado por la policía. Este trabajo realizado por la policía es un parte de tranquilidad para toda la comunidad, porque vemos que la policía está trabajando mancomunadamente con todas las entidades, Alcaldía de Bucaramanga, Gobernación de Santander, para poder hacer posible este tipo de operativos y poderles proporcionar a la comunidad en general un diciembre tranquilo y un diciembre seguro. Bien, doctora Albazucena Navarro, secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, que dirige Rodolfo Hernández. Bien, por eso la nombró Rodolfo, porque usted con la policía ya tiene un buen trabajo y seguro que en poco tiempo va a seguir ofreciendo resultados. Seguimos. Veamos en Bucaramanga cómo este taxista en plena calle 45 con carrera novena... 19, perdón. Mire cómo se quedó dormido. Duerme más que el chichí del papa. Pero vea, se quedó dormido en pleno, casi en plena mañana, por Dios, señor taxista. Métase a un motel o vaya, tenga una novia o en una estación de servicio, pero en plena calle, haciendo trancón y exponiéndose a que lo roben los ratas, recostó la silla y el carro de dormir. Qué mal. Es cierto que ellos son seres humanos y necesitan descansar y es preverible que se acuesten a dormir y que no salgan a manejar y se queden dormidos y atropellen a alguien, a un peatón o a un motociclista, pero muy mal que haya hecho eso. Mire, veremos. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas, al grupo Ghost Raider, el único grupo avalado por Harley Davidson, es cierto. Y además pertenece al Ghost de Harley Davidson de Medellín, de mi amigo William Bolívar, Don Dave Fletcher, Dorian Arias-Mecón, el coronel serrano de Lebrija. Bueno, todos los amigos que pertenecen a ese espectacular club de solo Harley Davidson. John Edison, Aguilar también, ¿no? Y muchos amigos. Lili Carrillo, Wilmer Alfredo Amado, Carlos Villegas, José, ¿cómo hace la gente de Cúcuta? Si tiene una de las tasas de empleo más altas de país, llena de Benecos. No, pero la ilegalidad, no. Entonces, que todo el mundo le ponga a vender marihuana por eso. Porque están sin comida. Oiga, mire, hay que ir a comer. Mire, comida rápida es el mono. El mono, ¿dónde queda? La Avenida Eduardo Santos, 2807, vasos arriba del Sena de la 27, o media cuadra antes de llegar a la Glorieta del Estadio. Porque, mire, hay comidas ricas. Hay papas, papas locas, hay choripapas tradicionales, hay pancerotes, hay pizzas, hay sándwiches de todos los precios espectaculares. Hay de granados, hay perros calientes, hay hamburguesas de todos los precios, de todos los tamaños. Pida el domicilio. 635-1125, Avenida Eduardo Santos, 2877. Las hamburguesas espectaculares. Están felices los tres muchachos aquí a Impacto porque comieron hamburguesas del mono mono. El mono, bien bacano, ¿no? También un saludo para Oscar Fernando Zambrano, Jorge Gamboa, mi saludo, le bendiga, felicitaciones. También el mirador de George, están en la sintonía. Vamos con más noticias. Con noticias, dígame cómo, porque usted me ha perdido la interna del Inver. Tengo que mirar el aparato. Vamos con la 14 en el barrio Mutis. Mire este rata. Este rata fue capturado después de que atracó un camión de Postobón. ¿Tiene audio o no? Pero mire, tremenda rata. ¿Usted quiere mirarle la cara bien? ¿Cómo es esa rata? Que parió una lagardía, pero tremendo cuchillero y tremendo ampón. Pues atracó a un camión de Postobón, bien teniente, y la gente del Mutis que lo tenían ahí listo. Ahora mirele la foto del rata. Antes, ¿sí? ¿No está la foto? Ahí no la encontró. Bueno, después se la pasamos. Después para que vean la foto del rata y le digo cómo se llama y hasta el número de cédula le damos. El fiscal general de la Nación en Bucaramanga, Néstor Humberto Martínez, habló también de otros casos de corrupción. Dijo que el 19 de diciembre le van a imputar cargos también al... ¿Esto es en enero? No, no, el 19 de diciembre. Al exalcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra Yara. ¿Por qué, señor fiscal? Pues en un proyecto de acuerdo en el cual pretendía cambiar el uso del juego de 22 estrellas rurales para cumplir los escenarios urbanos. El consejo no aprobó el proyecto, no obstante el alcalde de entonces, invitó un decreto el 29 de diciembre del 2015, es decir, dos días antes de terminar su periodo legal. No, un poquitico más atrás, póngale un poquitico más atrás donde habla el fiscal general de la Nación, donde se vea la imagen de por qué van a imputarle cargos al exalcalde de Piedecuesta. Adelante un poquitico donde se vea bien la imagen. Es que estos fueron grabados todos con el celular. Bueno, párenlo ahí. ¿Por qué? Porque dos días antes de terminar su gobierno, o sea, dos días antes de entregar la alcaldía, resulta que le firmó un decreto de cambio de modificación del plan de ordenamiento territorial, el POT, y le cambió el uso del suelo de 22 previos rurales a sudurbano, o sea, 22 fincas se las convirtió en terrenos urbanizables cuando eso no se podía hacer y el tribunal le tumbó eso. Por ese chanchullo lo van a meter en la cárcel y le van a imputar cargos el próximo 19 de diciembre. ¿A quiénes más le van a meter cargos? Le van a imputar cargos el próximo 16 de enero, que dio fecha el fiscal, que ya están las audiencias listas. ¿A quiénes? ¿Qué dice el señor fiscal? Fiscal, hable. modificando el uso del suelo y ese acto administrativo como ustedes conocen fue declarado por el tribunal administrativo de San Andrés que compuso la audiencia de imputación de cargos en este caso debido a encontrar los incumplimientos de requisitos legales. Las audiencias de imputación en este caso fueron asignadas por agenda de propuestas de la ciudad lamentablemente para el próximo 16 de enero del próximo año. Este es un problema que tenemos en todo el país. El país debería saber que ya más del 10% de las solicitudes de audiencias de imputación en Colombia se están programando a más de un año lista por la congestión que tienen los jueces a raíz del trabajo y de la producción que están dando la audiencia de la general. Palabras más, palabras menos le van a meter cargos de la imputación el próximo 16 de enero según lo que dijo el fiscal al exquerente de Panachi Carlos Bernardo Sánchez. Inclusive va a estar salpicado su hijo Richard Aguilar por la construcción del Cerro de Santísimo y por todos los chayullos que hicieron. El secretario de Infraestructura del Departamento la secretaria de Hacienda o secretario de Hacienda también. Va a caer mucha gente bien doctor bien por las denuncias que usted le recibió a los veedores ciudadanos. Saludos para Vidal Pinzón en el barrio La Esperanza 2 que está en la sintonía que está feliz porque a Lucho de Rucho lo van a meter a la cárcel y también pilas porque ahora los señores de Minesa a propósito de dirigentes comunales hay dirigentes comunales que son muertos de hambre porque no viven sino lagarteando a los políticos y como ya no le pueden lagartear porque los concejales los tiene el alcalde mamando como el ternero a no es así como el ternero pues resulta que ahora los señores de Minesa cogieron a unos dirigentes comunales los llevaron a almorzar en tremendo hotel imagínese eso al parque esos como les digo yo bueno esos dirigentes comunales allá el presidente de Junta de Acción Comunal dice que hoy tan bonito nos invitaron a almorzar los de Minesa hay que ir a recoger firmas le dijeron a Minesa y que recoja más firmas para el arreglo del barrio le vamos a arreglar la cancha o el parque del barrio les van a comprar para que esas firmas firmen y para que después esas firmas seguro que las van a utilizar ¿para qué? para decir si estamos de acuerdo con la minería o sea le van a vender el voto al diablo por un plato de lentejas increíble pero eso quieren hacer los señores de la megaminería con esas firmas pilas porque los dirigentes comunales no le dicen firme a nadie no le den una firma a nadie si es para apoyar al alcalde si de resto nada ni tienen que mostrarle formato y leer Pepito Pérez está en sintonía Juan de Dios Asencio Fernando Angarito Mayra Alejandra Rivera Fernando de quien se comió la gallina y no se le ve que ir a comer en la cazuela de Roger una delicia mañana y el domingo los espectaculares platos típicos de Mar la cazuela de Roger María Angélica Vargas también está en la sintonía Jorge Orduza Arisa Jonathan Ruiz y su esposa en Cúcuta igualmente para Gustavo Rodríguez Reinaldo de CMI director de noticia de TBC Carlos Santos Diego de Seguridad Ciudadana Bucaramanga Hermán Torres Prieto el director de tránsito bien, bien igualmente saludamos a Wilson Plata reportero a mi hermosa señora bonita trabajadora y campesina que se llama Rosa Abreu de la vereda Vericute que también nos está sintonizando a Efraín Rujeles y a Efraín Ro al marrano y zapatillado y a su esposa doña Ana la más real en zapatillada a César González presidente perdón el periodista de Caracol Radio César Robles presidente de Club Catrechimbas Julio Alvarado y Milton Velosa de Vanguardia Liberal Juan Francisco Escobar en Cali Quinti Herrera Quiroz el médico Antonio Muñoz María Oferia Soto Prada en el barrio La Joya William Caballero reportero Miguel y Gloria Sáenz mis compadres están así en la sintonía Andrés Moreno Vladimir Gómez Pájaro el cabo de Bucaramanga CSI también está en la sintonía y Eduardo Adolfo de la página loquepasabucaramanga.com Cindy Manuelito Ario Rangel veedor ciudadano de Girón también está en la sintonía y Alfredo Rodríguez Pérez en la ciudad de Barranquilla con la control master de misión de Carlos Rodríguez en las redes sociales nuestro amigo Juan Diego Rojas en el estudio iluminación y escenografía y camarografía ¿quién? Sebastián Cáceres bajo la dirección de José Velázquez Pereira deseamos que tengan fin de semana oren mucho por mí porque yo hablo de frente pero porque Dios me da la valentía gracias a las oraciones de ustedes esto no es gratuito sino porque Dios me quiere mucho gracias a lo que ustedes hacen oración por mí para que Dios me siga cuidando si Dios si usted me desea bendiciones Dios les regrese a miles de bendiciones y los que hablan mal y los que me critican pues miles de todo eso malo que ellos me desean a mi les va a ocurrir también a ellos a sus familias bendiciones para todos feliz noche dos al pecho uno arriba saludo motero chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira la familia la familia es el protagonista a los que se le ha es el protagonista que se le ha a la historia Gracias por ver el video.